¿Renata? ¿Qué? Vámonos a acostar. Ay, ¿tan temprano? Renata. ¿Qué? Hoy es jueves. Hoy es jueves. Oye, abuelo, ¿por qué mi papá le dijo a mi mamá, hoy es jueves? Mi mamá le dijo... Es que hoy les toca. ¿Hoy les toca? ¿Qué teto eres, hermanito? Es que hoy les toca despedirse. ¡Van a despedirse! Sí, los rucos tienen sus cinco minutos semanales para despedirse. Ah, es que yo pensé que era jueves, posolero. Teclame un favor, hija. Súble todo el bonúmero a la televisión para que no se oiga. Ay, padre, ¿no te está bien, Lurias? Si le subo, se va a oír más fuerte. Tú súbele todo el volumen a la televisión, yo sé lo que te digo. ¿O qué? ¿Te gustaría oír los aviones de la coyota o el chillar del ratoncito? Haz lo que te digo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!